Hola que tal compañeros, colegas, docentes, futuros compañeros docentes o estudiantes para maestros en este video les voy a mostrar y les puedo también enviar lo que es el formato para la captura de las calificaciones de los tres trimestres ya configurado para que en este caso saque el promedio algo así como este, el formato que trae obviamente totalmente editable aquí en este caso son cuarenta y tantos alumnos, trimestre 1, trimestre 2, 3, acabamos de terminar el 2, acaba de evaluar el 2 y el tercero se estará evaluando ya entre mayo y junio y bueno se saca lo que viene siendo el promedio, ese es el formato que les puedo proporcionar de la misma manera que lo hago con todos los formatos que aquí les muestro en los videos, totalmente gratis sin pagar un solo centavo en este caso solamente poniendo su correo en la sección de comentarios y yo se los envío a la brevedad posible el formato pues ya está aquí en este caso editable para que suele muevas, el promedio se modifique veas como se está modificando, entonces pues está práctico y de hecho para el consejo técnico para la quinta sesión de marzo, que se lleva a cabo en este caso el 13 de marzo si bien es el 13 de marzo, hoy por cierto, pues en este caso les va a servir porque hay que mostrar los resultados de lo que va el trimestre 1, el trimestre 2, la comparación y ya aquí en este caso se pueden hacer las gráficas entonces esto va a funcionar para todo lo que resta ya del ciclo escolar 2019-2020 te va a ser de mucha utilidad, entonces yo te lo puedo proporcionar siempre los invito a que se suscriban al canal, por ahí también lo fomenten, lo comenten con colegas con amigos, maestros, en grupos de docentes para que todos tengan acceso a toda la información que aquí les puedo proporcionar todos los documentos que les puedo enviar de forma gratuita les encargo de like en los videos, comentarios positivos y sobre todo su apoyo como siempre lo han dado ánimo de que estén de lo mejor, saludos a todos, saludos a tu maestro de informática de español que estén de lo mejor